¿Cómo estáis? Yo soy Mercedes del Campo, restauradora de pintura del Museo de Pontevedra. ¿Habéis visto ya el vídeo de mi compañera Fátima? ¿Sí? ¿Ya tenéis escogidos los objetos que vais a querer exponer? Yo os voy a explicar un poquito cómo tenéis que prepararlos. Es muy sencillo, ya veréis. ¿Que lo que queremos exponer es nuestra colección de muñecos o de muñecas que tenemos? Pues muy fácil. Cogemos una brocha o un pincelito blandito, suave y se lo vamos pasando para eliminar los restos de polvo que pueda tener un poquito acumulados. ¿Que nuestro muñeco es de este tipo? Cogemos un palito de madera, unos palillos que tengamos, le ponemos una puntita de algodón, lo humedecemos un poquito en agua y lo vamos pasando todo alrededor. Sobre todo por las hendiduras de los ojos, la naricita, la boca, suelen ser zonas donde más se suele acumular el polvo al tener la muñeca expuesta en nuestra estantería. Según se vaya manchando el algodón, lo vamos cambiando, ponemos uno limpito, volvemos a humedecer y le volvemos a pasar. Así hasta que nuestros muñecos estén perfectos. Que lo que queremos exponer es un dibujo en papel o estos días vais a hacer unos dibujos para vuestra exposición. Que tienen una manchita de lápiz, que tienen algunos rayacitos, cogemos una goma blandita, sujetamos con una mano el dibujo y con la otra en movimientos circulares le vamos pasando muy muy suavemente la goma por encima. Con la brocha retiramos los restos de goma. Siempre en movimientos circulares para que no nos quede la marca de borrar en línea recta. Y ya tendríamos preparados nuestros dibujos. Que lo que queremos exponer es nuestra colección de peluches. Pues muy fácil también. Le pedimos al adulto que esté con nosotros el aspirador y que nos deje una media vieja. Colocamos esa media sobre el tubo del aspirador. Encendemos el aspirador y se lo vamos pasando por todo el peluche para aspirar los restos de polvo. ¿Qué conseguimos con esa media? Que solo aspiremos el polvo y si nuestros peluches tienen algo desprendido o un poquito, algún ojito, la puntita de la nariz, no se nos cuele por el tubo. Después de aspirarlos bien, le podemos pasar un cepillito para que nos quede bien peinado y bien mono para ser expuesto. Cualquier duda que tengáis sobre vuestros objetos y lo que tenéis que hacer, lo podéis poner en los comentarios que nosotros os contestaremos enseguida. No os preocupéis. Una cosa muy importante. En nuestro trabajo siempre solemos usar guantes. ¿Por qué? Porque con eso protegemos nuestras obras de arte. De no mancharlas, los restos de grasa que podamos tener en las manos. Ahora, los guantes son muy necesarios para el momento en el que estamos pasando, para evitar contagiarnos. ¿Verdad? Los necesitamos. Entonces, no los vamos a usar. Lo que vamos a hacer es lavarnos bien las manos con agua y jabón, bien sequitas y una vez que ya están bien limpias, ya podemos ponernos a trabajar sin ningún problema. Otra cosa, en cuanto pase todo esto y abra las puertas del Museo de Pontevedra, os esperamos a todos y a todas. Esperamos vuestras visitas. Tenéis que venir a conocer nuestras salas. ¿Vale? ¿Tenéis todo claro? ¿Lo tenéis todo preparado? Muy fácil. Una brochita, una goma blandita y un palito de madera con un poquito de algodón y con esto lo vais a dejar todo perfecto. Ya sabéis, yo quedo en la casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.